Cuéntame, 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 cuéntame Oigan, y ahora nos vamos con... Ay, se armó buena esta ¿Qué pasó? Nos vamos con Noelia porque Noelia subió una foto en su Instagram ayer, creo En donde pone un mensaje bien fuerte ¿Ya lo leíste, machismo? No Ay, no, mana Pues sí, mana, tú estás pasando unos problemas ahí, pero... Todos esos... Que no me corresponde Más del melano Que no me corresponde Que no me corresponde Que a mí no me corresponde decir Pero le deseamos lo mejor, machiste Hashtag machis forever Ese es el hashtag, ahorita Escríbanle el hashtag a la machis Machis saldrás de esta Que sea ya... Sí, machis tú Fuerza machis No, ya Hashtag fuerza machis Vamos a ponerle Dame billetes, no consejos No le den billetes No le den consejos, mándale billetes Bueno, dice Noelia Dice Noelia El mundo está de cabeza Debo decir que en cuanto al mundo del espectáculo Todo está de cabeza Por ejemplo Hay un conductor obeso De espectáculos Ay, me suena No se pongan que trabajé, ¿no? Puede ser Porque mira, dice Hay un conductor obeso de espectáculos Ay, me he mordido la lengua O no soy yo Que está casado Ah, no, no soy yo No soy yo No soy yo Y que aparte de su esposa Tiene un amante transexual Ah Ay, mano Ya me quedé pensando Y nadie se ha atrevido a decir nada Pero a mí de P-U-T-A Tebolera Proste Y bipolar No me ha bajado por años Por eso digo que el mundo está de cabeza Ah, ya sé a quién te reclamo Este Este mundo está de cabeza Debo decir que dentro de la tormenta de críticas y mala onda Hacia mi persona De parte de muchas personas del medio Gracias a eso soy ahora lo fuerte independiente que soy Noelia Dicen, chicos A ver, ¿ustedes a quién creen que le esté mandando la indirecta? Pues ya tú no eres Tú no eres No, yo no, porque dice casado La verdad es que sabemos Y yo me voy a Yo me voy a guardar el nombre Porque como no es nada confirmado Yo quiero que tampoco de mí Empiece la especulación Pero creo que sé para quién va Lo que pasa es que este conductor Que no vive ni siquiera aquí en México En su programa Hubo un momento que hizo una campaña de desprestigio muy fuerte contra Noelia Y que incluso Noelia intentó demandar A esta cadena de televisión y a él Junto con su esposo Junto con su esposo Jorge Reynoso Porque sí decían cosas muy feas de Noelia Incluso alguna vez Llegaron a decir que Que Noelia como quiere respeto Se la pasa subiendo videos como muy Provocativos A ver, chicos Estamos luchando Porque no Por romper con esos paradigmas Con decir que No porque tú traigas una minifala Tienen derecho a que te hagan cosas los hombres ¿Estás de acuerdo? O sea, no viene al caso Sinceramente Entonces Creo que Noelia Usó su libertad de expresión Usó Obviamente el poder de sus redes sociales Y pues seguramente Ustedes ya saben De quién está hablando Esta Mala relación que han tenido Porque aparte Creo que alguna vez Una de las reporteras De este programa Utilizó Que se decía Amiga de Noelia Entrevistó Al Entrevistó Al Al padrastro Que sabemos que el padrastro De Noelia Le hizo muchas barbaridades Fue un hombre Que no se portó bien con ella E incluso Al hombre que Y entrevistó No, no es cierto Entrevistó Al que difundió El video de Noelia Con el que Noelia se grabó Que él O sea, que este reportero Dijo Si tú Ya sé Si tú me das El video Nosotros te damos Una entrevista Para que promociones Tu canción Que la verdad Es que ni sabemos Qué pasó con ese hombre Porque ni famoso es Entonces Pues creo que Noelia Es una manera Como de De reclamar Y de Exponer Pues su molestia Con este programa De espectáculo De Estados Unidos Con el que Pues se las ha visto Como muy mal Definitivamente Dicen por acá Teresta Ibarra Se trata de Tania Charri Mitch Dice Teresta Ibarra Concéntrate Mitch Dice Lupita Bravo Así fue La Tania Charri Una mala amiga Dice Andrea Cruz Andrea Cruz Dice Si el goro Se pasó mucho tiempo Con ella Pero se pasó Mucho tiempo con ella Pero el karma Le llegará algún día Yo también me guardo El nombre Mitch Solo digamos Raúl Dice Roberta Lozano Ya están poniendo Nombre Bueno Creo que es muy evidente Están poniendo Julie Rodríguez Tania Charri Una malagradecida Y esto lo explicaron Jorge Reynoso En el programa De Chisme No Like Donde hablaron De esta situación En cómo fue que Se rompió La mala Se rompió La buena Armonía O buena Comunicación Que tenían Este programa De espectáculos Junto Con Noelia Y Jorge Reynoso Esposo De la cantante Quien la ha llevado Su carrera Entonces Mira Machis Forever Ya te están poniendo Machis Mira No Me Voy Recuerda Que Bueno Pues tal Que dicen Este Ahí está la situación Noelia Levantó la voz Chicos Y yo le mando Un beso La verdad es que Yo le agradezco Mucho que me haya dado La entrevista Y pues si digo La verdad es que Ya estamos en un tiempo En el que Antes pues Bueno El que estaba en un micrófono En una cámara Como en radio Televisión O tenía Una columna En un periódico Te podías prestigiar Y tú como te defendías Hoy por hoy Gracias a las redes sociales Ya puedes contestar Y ya puedes dar tu versión De algo Que te están incriminando Incluso creo que jala Más cuando lo subes Más a redes sociales Que algún medio Entonces porque lo ves Al momento Porque la gente Todavía está metida En el celular Entonces creo que Es mucho más funcional Entonces bueno Pues yo Le mando un beso A la señora Noelia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!